Hola en este vídeo verás los 5 mejores juegos para celulares, empecemos. 5. Real Football 2022. El título es desarrollado por Gameloft. Real Football es un simulador totalmente gratis, donde se podrá crear un equipo propio fichando jugadores que sean estrellas o, en el mejor de los casos, volviéndose una. Incluso se puede mejorar cada una de las habilidades hasta que se logre alcanzar el éxito con un equipo determinado. 4. Dream League Soccer 2022. Dream League Soccer 2019 es uno de los juegos de fútbol mejor posicionados tanto para Android como iOS, y completamente entretenido para todas las edades. Combina jugabilidad, gráficos tridimensionales y licencias, obteniendo así una buena cantidad de ligas, equipos y jugadores. La gran ventaja de este juego es que el usuario no necesita estar siempre conectado a Internet. Se podrá disfrutar del título donde se desee y en el momento que se desee. 3. Football Manager Mobile 2022. Tanto en Android como en iOS es posible jugar juegos más clásicos, en este caso los de gestión, donde el usuario toma el rol del manager de un equipo y lo hace crecer hasta llevarlo a la gloria. Quien juega esta app puede llegar a ser presidente, director deportivo y entrenador a la vez. Es decir, se podrá llevar toda la administración del equipo favorito del usuario. Este título pertenece a SEGA, el mismo tiene un costo de USD $5,99 en Google Play Store, aunque cabe destacar que según los propios comentarios del juego, vale la pena esta compra. También existe una versión de pago más cara pero con más funcionalidades, pero en caso de animarse a probar este juego, Infobae recomienda primero probar esta versión y si es lo que se buscaba realmente, recién ahí proceder a descargar y a comprar la otra. 2. FIFA Football, Copa Mundial de la FIFA por el momento. Este juego creado y diseñado por EA Sports, es uno de los juegos de fútbol para Android y dispositivos iOS más descargados en la actualidad, según se ha podido observar en App Store y Google Play Store. Cuenta con un inicio de temporada, lo que se traduce en una renovación actual. Este trata de mantenerse con la información real en el mundo del deporte rey. Tiene una jugabilidad diferente al que se observa en las consolas, cambiando este diseño clásico, por un modo más, arcade. De allí el modo, Ultimate Team. Cuenta con un tamaño de descarga menor a los 100 MB y es totalmente, free to play. 1. Pro Evolution Soccer 2022, PES 2022. Canemi se ha vuelto el eterno rival de Electronic Arts, en lo que juegos de fútbol se refiere. Y es que estos dos siempre están disputándose el puesto al juego de fútbol más utilizado del mundo. Lo cierto es que Pro Evolution Soccer, PES, cuenta con una calidad gráfica muy realista, claro, teniendo en cuenta que se juega desde un celular. Posee una jugabilidad, sencilla, para quienes ya han probado este tipo de juegos en una consola de videojuegos, con un servicio multijugador, donde el usuario podrá participar en torneos y partidos online, incluso ligas locales, con amigos o conocidos, conectándose por Bluetooth de forma sencilla. Como es obvio cualquier persona también podrá jugar en solitario, sin necesitar de una conexión a internet. Si te ha gustado el video no olvides de suscribirte y dar like, nos vemos.